Carlos, saludalo a Gustavo. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo decís mi nombre? Gustavo Noriega. No hay ninguna complicación. Perfecto, gracias Carlos. No hay ninguna pronunciación extraña. Claro, claro. No es un apellido italiano, así que... Gustavo Noriega. ¿Sabes qué quiere decir manguera rota? Porque Noriega. Muy bueno, muy bueno. Le hacían este chiste a mi hermano La Colimba hace 60 años. Totalmente, efectivamente. Noriega. Ahí está, se puede italianizar. Noriega. Eh, Noriega. Eso es tener buen humor y espíritu de los libros. Sí, realmente. Por supuesto. Perfecto, bueno. Bueno, le mando un abrazo grande a José Marcó, que nos manda sus chistes. A Daniel, a Claudio Corrales. Sí. Que, bueno, este es de San José, Uruguay. Mirá. Ajá, del otro lado de la orilla, muy bien. Y se puede leer. Y a Majul manda el saludo. Sí, manda el saludo. Mañana viene, dice. Mañana viene. Vamos Luis. Un saludo, Carlos. Uf, qué lástima. Estaba una mujer en el trabajo. Sí, sí. Y se le acerca a un compañero. Mirá. Huele profundamente, así. Ah, mirá vos. Mmm, qué rico olor que tenés en ese pelo. Y se va. Ah, mirá, mirá. Al otro día, lo mismo. Sí. Mmm, qué rico olor que tenés en el pelo. Mirá, qué interesante. Y se va. Sí. Claro. Ya la señora estaba cansada, molesta, va a hablar con el jefe, le plantea la situación, que reiteradas veces se acercaba a este compañero y le decía, qué rico olor que tenés en el pelo. Y ella lo tomó como una especie de acoso. Claro, claro. Mirá, claro. No es para menos. El jefe le dice, pero, ¿qué te molesta tanto que te diga que le gusta el olor de tu pelo? Y ella le dice, y es que el degenerado es enano. No, 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 no. Es muy tremendo.